Mi corazón nene Mi corazón nene, tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y tristeza Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón buscó tu inspiración Tu corazón nena, tu corazón nena Tu corazón me dio hasta la razón Ay, corazón, corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Ay, 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 y Suave, suave Dulce nene, dulce Dulce nene, dulce Corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón nene Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón nene, mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón nena, tu corazón nena, tu corazón fue solo una ilusión Una ilusión Una ilusión es algo pasajero que como llega se va sin dejar el cuello Pero lo que yo siento por ti, lo que hay en mi corazón es algo que nunca, nunca morirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!